Hombre, es una feria muy importante en la que se van a trabajar todos alrededor de los deportes de contacto y esto es algo muy importante para todos los deportes de contacto y en concreto para la fracción de Keyboxing ahí maravilloso porque está el Campeonato de España, vamos a presentar el Key Boxing Cell Defense con un grandísimo instructor porque es algo que estamos desarrollando en Europa entre España y Portugal y bueno, un Campeonato de España potente y en fin, yo creo que va a ser una fiesta de los deportes de contacto total y el promotor lo está llevando todo exquisitamente y seguro que va a ser un éxito. Pues mira, pues la aceleración de Keyboxing en los últimos ocho años hemos pasado de 1.200 licencias a 16.000, a nivel mundial nos hemos quedado a nada, a un puntito de ir a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, quedamos el sexto deporte y son cinco los que van y bueno, los americanos cogieron tres deportes americanos con los que no podíamos, no podíamos luchar evidentemente y a nivel deportivo pues mira, en los últimos campeonatos que hemos tenido a nivel Amateur, en el Junior sacamos más de 20 medallas y ahora acabamos de sacar cinco medallas de oro en el europeo absoluto, o sea que verdaderamente muy bien y a nivel profesional pues no sé, yo creo que grandes, te hablo de grandes eventos, no de competiciones o veladas normales, pues hemos tenido en España cerca de 80 lo que va de año y salidas internacionales para profesionales españoles más de 100, o sea que ahora mismo la salud en todo es maravillosa. Claro, esto es una cosa siempre importante porque esa difusión que estáis haciendo de un medio como marca, que es el único medio que he escrito, que da continua salida, abre continuamente ventanas a los deportes de contacto, pues siempre viene muy bien y funciona muy bien. Y en el caso de una feria como esta, está claro que toda la gente que asista, pues como bien dices tú, se va a quedar enamorada de nuestro deporte, de nuestras modalidades y de todo lo que tenemos, de todo lo que gira alrededor del kiboshin, que mucha gente, muchas veces la gente no lo entiende o no se da cuenta lo que es, pero el kiboshin es un arte marcial con todos los valores, todos los valores de las artes marciales. El valor del respeto, la disciplina, el compañerismo, que por desgracia el mundo no tiene mucho, o sea que es algo siempre muy bueno, muy bueno. Mira, nos acaban de felicitar, precisamente nos llamaron de Radio Marca por la gran cantidad de atletas que tenemos matriculados en un curso que ha salido a través de un curso digital de alta competición. Y a todo eso, todos los estudios superiores en los que estamos entrando, la formación reglada que hacen todos los deportes, o sea que el avance es general. Y esto se ve siempre refrendado por una feria como la que se va a hacer en Lugo, la que está organizando Freddy en Lugo, que además, entre otras cosas, pues hace que medios tan importantes a nivel mundial como marca, pues estéis aquí, ¿no? Pues mira, pues ya como te cuento, los mismos valores de todas las artes marciales. En un gimnasio de kiboshin, a nivel físico, tú trabajas todo lo que quieras, el cardio, anaeróbico, lo que tú quieras, coger fondo, mantenerte en forma, divertirte, hacer amigo, porque son clases en grupo, que hacer kiboshin no es ir a competir, hacer kiboshin es ir a hacer un ejercicio muy completo y como te digo, pasarlo bien. Aparte que tenemos muchas modalidades, tenemos tatami sport, rines sport, cardio kiboshin, la defensa personal. Este año, por primera vez, hemos ido a los campeonatos de Europa para kiboshin, que para kiboshin se está dirigiendo a nivel mundial. Yo, personalmente, soy el chairman del comité, para kiboshin, para todo el mundo. Lo estamos exportando, el modelo español lo estamos exportando a todo el mundo. O sea que esto es, como decimos siempre, esto es kiboshin forever and one, ¿no? Kiboshin para todos, cualquier persona, con cualquier edad, con cualquier, incluso teniendo algún tipo de discapacidad, puede practicar kiboshin perfectamente. Mira, esto es un poquito ir, divertirte, ver atletas compitiendo, ver a profesionales explicando lo que son todos nuestros deportes, todas nuestras modalidades. Y esto es un poquito como decía en el anuncio, busca, compara y si encuentras algo mejor, dinoslo.